303 accidentes con lesionados se registran cada año en el municipio de Bello, en los cuales mueren 60 personas. En 2016 ya van 40 muertes, de cada 5 casos, 4 corresponden a hombres conductores de moto, cifras que se podrían reducir con prevención según la administración. Usemos el casco, ustedes saben todas las vidas que se han salvado y Bello tiene de pronto una falencia en este orden de ideas que estamos tratando de mediar. En la semana de la seguridad vial se firmó el pacto por la movilidad, un compromiso con instituciones educativas, policía, juntas de acción comunal y ciudadanos para mejorar el comportamiento en las calles del municipio. Los niños jugarán un papel primordial. Hay que caminar muy bien por la cebra, ver muy bien los semáforos, ver todos los cruces. Mirar muy bien a los dos lados y pasar sin que vengan carros. Las actividades de la semana de la seguridad vial se extenderán hasta el domingo 25 de septiembre con espectáculos artísticos y campañas pedagógicas.